Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Hola amigos, estas palabras que son de San Pablo, la ha dicho Benedicto XVI durante la homilía de la Eucaristía del tercer aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Dice Benedicto XVI de él que bastaba observarle mientras rezaba para ver que se sumergía literalmente en Dios y parecía que todos los demás dejaba de tener importancia y le era ajeno. En las celebraciones litúrgicas estaba atento al misterio, con una aguda capacidad al misterio de percibir la elocuencia de la palabra de Dios en el devenir de la historia, penetrando en el nivel profundo del designio de Dios. La misa, como él dijo continuamente, era el centro para él de cada día y de toda su existencia. La realidad de la Eucaristía le daba energía espiritual para guiar al pueblo de Dios en el camino de la historia. Su pontificado se nos presenta como un signo y un testimonio de la resurrección de Cristo, que ha hecho de la existencia de Juan Pablo II una respuesta total a la llamada del Señor. No podía expresarse sin participar en los sufrimientos y en la muerte de Jesucristo, como dice San Pablo. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Juan Pablo II había conocido y vivido personalmente las terribles tragedias del siglo XX y se preguntó durante mucho tiempo qué podría detener el avance del mal. La respuesta sólo podía encontrarse en el amor de Dios. Sólo la divina misericordia es capaz de poner límites al mal. Sólo el amor todopoderoso de Dios puede derrotar la prepotencia de los malvados y el poder destructor del egoísmo y del odio. Por este motivo, durante toda su última visita a Polonia, dijo Fuera de la misericordia de Dios, no existe otra fuente de esperanza para el hombre. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.